¡Oh, oh, 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 oh! ¡Boostys! ¡Da, vi, ya! Tumas de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumas de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumas de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que de... ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le vas a llevar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pareja en el porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el requetón de la poxina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' que yo solo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mambo pa' que mi gata Prenda los motores Suma de mambo pa' que mi gata Prenda los motores Suma de mambo pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te lejas llevar Duro Todo lo que quieres Ella sale a vacilar Duro Dame más gasolina Porque no le gusta la gasolina Dame más gasolina Dónde le encanta la gasolina Dame más gasolina ¡Tatín! ¿Quiere mambo a soltalo? ¿Quiere mambo a agarralo? ¿Quiere mambo a suenalo? ¡Tatín! ¿Quiere mambo a soltalo? ¿Quiere mambo a agarralo? Tiremos su estado, pegajoso, peligroso, suena un capo con mi corte mafioso, y soldados con grito guerrilloso, ¡vamos! En prueba de fuego en la calle me suelo crecer, de niño en el barrio se aprende a no retroceder, voy zafado, pon tu cuenco, no cojas el sereno de mi nuevo amanecer, tú quieres ser como yo ahora, pero de Brun James lo acabo de hacer, no quiso yo, el shuringal del reggaeton nadie estira mejor que yo, triviando el flow y aquí se despliega, fiscales me acusan por robar red show, productores, raperos con ego de estrella los niegan, otra gente ven camina ciega y el matador es de A, D, D y griega, conteo regresivo, 3, 2, 1, rap, ¿Quieres mambo azotarlo? ¿Quieres mambo agarrarlo? ¿Quieres mambo suenalo? ¡Tatín! ¿Quieres mambo azotarlo? ¿Quieres mambo agarrarlo? ¿Quieres mambo suéltalo? ¡Gracias! ¡Gracias!